¿Acaso tú, princesa? Quédense conmigo, niñas. Las protegeré. ¡Déjale en paz, hombre! El pájaro fue mi idea. Yo soy el que buscas. ¿De dónde sacaste el valor para intentar retarme? ¿Querías asesinar a la reina? ¿A la reina? Es cierto. Odio que un aguafiestas cuente el final. Eres menos que escoria. No, menos. Una hormiga es lo que eres. ¡No eres nada! Quiero que esta sea una lección para todas. Las ideas son muy peligrosas para ustedes. Solamente son unas perdedoras. Vinieron a la tierra a servirnos. Te equivocas, hombre. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál? ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Y te consta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Princesa. Joder, oye, no quiero interrumpir, pero... Ni siquiera lo piensen. Esta fue una terrible idea. Verás, hombre. La naturaleza tiene ciertas reglas. Nosotras cosechamos la comida. Nosotras comemos la comida. Y los saltamontes se van.